Y así ponemos en marcha una bola de nieve que en el corto plazo, pues, apenas tiene impacto, pero si le damos tiempo, la bola de nieve es, vamos, inmensísima. Y luego también está la creencia de que hace falta un montón de pasta para invertir. Bien, la realidad es que esto no es así, no es así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tenemos en nuestro equipo al interés compuesto, que seguro que es algo de lo que habéis oído hablar, pero digamos que vamos a darle una forma un poco más concreta. Bien, el interés compuesto es lo que nos va a permitir pasar de tener, perdón, buenas rentabilidades a tener rentabilidades absurdas, absurdas de buenas, no de malas, absurdamente buenas. ¿Y cómo funciona esto? Pues fijaos, nosotros cuando tenemos una inversión, pues tenemos dos opciones, ¿vale? Vamos a imaginar, por ejemplo, Coca-Cola, ¿de acuerdo? Coca-Cola, que compramos las acciones de Coca-Cola y me dan, pues, este año 3 dólares, al año siguiente 3,1, 3,3, 3,5, 4, 7, 10, lo que sea, ¿de acuerdo? Pues bien, yo puedo coger esos dividendos, ¿de acuerdo? Y mandármelos a mi banco y gastármelos, ¿de acuerdo? Lógicamente, pues con 3 dólares no le va a cambiar la vida a nadie, pero si tú tienes dividendos de Coca-Cola, de este, del otro, del de la moto y del de más allá, pues al final puede ser que en una fase no demasiado avanzada de tu cartera, cuando lleves poquito tiempo, pues te juntes a lo mejor, pues yo qué sé, pues con 100 euros todos meses, ¿de acuerdo? Y tú dices, vale, ¿qué hago con estos 100 euros? ¿Me los mando al banco y me voy a cenar? Pues fenomenal, ¿de acuerdo? Te coges, te lo mandas, te llevas a la señora o al señor o al perro o lo que tengas, que ahora se puede tener de todo y os vais a cenar y todo fantástico, o bien, o bien puedes reinvertir, ¿de acuerdo? Puedes reinvertir ese dinero en comprar más acciones, ¿de acuerdo? Un segundito que voy a cerrarme el chat, que me mareo, ya estoy. Bien, entonces lo que os decía, tenemos la opción de gastárnoslos, de gastarnos el beneficio o bien de reinvertirlo. Pues bien, el interés compuesto tiene lugar cuando en lugar de gastarnos el beneficio que vamos generando, lo reinvertimos. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues imagínate que Coca-Cola me paga mis 3 dólares de dividendo, pues yo cojo y cojo esos 3 dólares y los dedico para comprar más empresas. Lógicamente con 3 dólares no puedo comprar una acción de Coca-Cola, pero sí que puedo comprar un 0,2 más acciones de Coca-Cola, por ejemplo, ¿vale? O bien, junto a los dividendos de Coca-Cola, de Target, de Low, de PPG, de Pentail, de Tal y de Qualy y Pascual, y son 50 euros y con esos 50 euros sí que me compro una acción de Coca-Cola, 50 dólares, perdón. ¿De acuerdo? Entonces digamos que eso va a tener, el interés compuesto tiene lugar cuando los beneficios que me genera una inversión los reinvierto en ella misma. ¿Qué ocurre? Pues que si yo esos beneficios los reinvierto, cada vez tengo más capital trabajando para mí. Si yo tenía 10 acciones de Coca-Cola y esas 10 acciones de Coca-Cola me reparten 60 dólares de dividendo y con esos 60 dólares cojo y compro otra acción de Coca-Cola, pues ya tengo 11. El año que viene no voy a ingresar 60 dólares, voy a ingresar como mínimo, como mínimo, 66. Como mínimo, porque es que además me lo van a subir, el dividendo. ¿De acuerdo? Entonces ingresaré, pues no lo sé, pues en lugar de 66, pues 72. ¿Y qué hago con esos 72? Pues me compro tracción de Coca-Cola. Y el año siguiente, ¿cuándo ingresaré? Pues no voy a ingresar 72, voy a ingresar 80. ¿Y con esos 80 qué hago? Pues me compro tracción de Coca-Cola. Digo Coca-Cola como puede ser cualquiera. ¿Vale? Y así ponemos en marcha una bola de nieve que en el corto plazo, pues apenas tiene impacto, pero si le damos tiempo, la bola de nieve es, vamos, inmensísima. ¿De acuerdo? Y hacer esto o no es lo que marca la diferencia entre obtener las rentabilidades que nosotros necesitamos para conseguir los números que conseguimos con la cartera aristócrata o bien tener unos números del montón. ¿Ok? Entonces, el interés compuesto es lo que nos va a permitir que, con una cantidad, vamos a decir, modesta de dinero, modesta, hacer grandes cosas. Porque claro, tú puedes decir, Juan, yo no tengo 20.000 euros ahorrados, o 10.000, o 50.000, o 200.000, o los que sean, pero yo sí que tengo 400 euros todos los meses, 500 euros todos los meses de ahorro para dedicar a la inversión. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pero eso sí, hay que ser constante, ¿de acuerdo? 400, 400, 400, 400, 400, no vale, 400, 400, y se ha acabado. Casi no hacemos nada. ¿Vale? Pero si no disponemos de un gran capital, no es problema. Que lo tenemos, cojonudo. Mejor, lo pondremos a trabajar. Claro que sí. Que tenemos un capitalazo ahorrado, lo pondremos a trabajar. Por supuesto, pero que el no tener un dinero ahorrado no sea una excusa para no comenzar. Y para dejarme de palabrería y estar yo contándoos aquí las bondades y demás, yo creo que lo mejor es que veamos unos números. Bien, vamos a ver unas, vamos a decir, simulaciones de interés compuesto. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con poco capital y, pues bueno, vamos a ir viendo cómo son estos números. Fijaos, y lo más importante, bueno, no os hago spoiler, os contaré qué es lo más importante que quiero que veáis. Fijaos, 150 euros al mes, ¿de acuerdo? Que es una cantidad que, oye, mínimo mínimo del verbo mínimo. ¿De acuerdo? Es decir, es una cantidad que tenemos que estar todos en disposición de invertir. Si no estamos en disposición de invertir 150 euros al mes, no tenemos un problema de inversión. Tenemos un problema financiero. ¿De acuerdo? Y a la inversión se viene con los problemas financieros resueltos. O por lo menos con un plan para resolverlos. ¿Vale? Entonces, fijaos, ¿qué ocurre si yo invierto 150 euros al mes de manera compuesta? Pues bueno, que al cabo de 10 años, pues esos 150 euros al mes, que digamos sumándolos son 18.000, pues digamos que aplicando interés compuesto se han convertido en 28.000 y aplicando interés simple, es decir, disfrutando cada año de esos beneficios, pues se han convertido en 25.000. Por cierto, por cierto, esto es, digamos, aplicando una rentabilidad del 8%, que es algo muy de andar por casa. ¿De acuerdo? 8% anual. ¿De acuerdo? Es algo totalmente asumible. ¿Vale? Entonces, fijaos, en 10 años, pues 28.000 contra 25.900. ¿De acuerdo? 2.200 dólares de diferencia. A ver, bien, pero tampoco es una cosa, en fin, para tirar cohetes. Pero vamos a dejar que pase más tiempo. ¿De acuerdo? Llevamos 20 años aportando 150 euros todos los meses y claro, ya nos hemos plantado con 36.000 euros invertidos. Pues bueno, con interés simple, pues conseguimos 66.240 euros. Sin embargo, ya aplicando el interés compuesto, ya nos hemos ido casi a 90.000. 22.000 euros de diferencia por hacer las cosas bien o no hacerlas bien. Pues oye, yo creo que vale la pena. ¿Vale? Pero la magia ocurre en el año 30. ¿De acuerdo? Cuando la diferencia entre hacer las cosas bien y no hacerlas bien es de 100.000 euros. ¡Ostras! En fin, es pasta, ¿eh? Es pasta. Vamos a ver otros números. Fijaos, 5.000 euros al mes. Iba a decir, bueno, tengo alumnos que van con 5.000 euros al mes. Pero bueno, 5.000 euros de aportación inicial, ¿de acuerdo? Buscais de aquí y de allá y encontré 5.000 euros y 150 euros al mes. Pues fijaos, en 10 años 38.000 versus 34.000. En 20 años 112.000 versus 79. Y en 30 años 270 versus 137. 133.000 euros de diferencia. Es pasta, ¿eh? Es pasta. Vámonos a 300 euros al mes, que yo creo que es una cantidad, en fin, también muy asumible. Pues 56 contra 51, 177 contra 132 y 440 contra 241. O sea, 200.000 euros de diferencia. Vale. Y vámonos, pues, si a esos 300 le sumamos 10.000 euros de aportación inicial, al final son 541 versus 275. Nos vamos a 500 euros al mes, 734.000 versus 403. Y si nos vamos a 500 euros al mes más 20.000 de aportación inicial, pues fijaos, 935 versus 471. Bien. A mí no me interesa ahora mismo que os quedéis con las cantidades. ¿De acuerdo? Es decir, si invertimos 20.000 euros de aportación inicial y 500 euros al mes, voy a tener 935.000. Bien. Fantástico. Esto, en fin, hay que matizarlo. Pero, a mí, lo que me interesa que veáis aquí, ¿de acuerdo?, es cuando ocurre la magia del interés compuesto. ¿De acuerdo? Y por eso estamos hablando desde el minuto cero de inversión en bolsa a largo plazo. A largo plazo. Años. ¿De acuerdo? Fijaos, en 10 años, pues oye, son 15.000 euros de diferencia. Que, oye, bueno, son. Coño, 15.000 euros, pues mejor tenerlos que no tenerlos. Pero no son unas cantidades tampoco para volverse locos. Sin embargo, 935 contra 471, coño, es que es el doble. Es que es el doble. Son 460.000 euros de diferencia. El hacer las cosas bien frente a no hacerlas. Entonces, claro, ¿cuándo ocurre la magia en el interés compuesto? Pues claramente entre los años 20 y 30. ¿De acuerdo? Por eso cuando alguien me dice, Juan, tengo 40 años, coño. Hasta la edad de jubilación de hoy tienes 27 años por delante. Ya te digo que la edad de jubilación de hoy no va a ser la que tengamos de aquí 27 años. Será bastante más. Tienes 27 años por delante, puedes reventarla. Puedes reventarla. Coño, el de 20 años. El de 20 años ya, pues mira, en fin, sin comentarios. Iba a decir una ordinariedad, pero es el primer día. Yo las ordinariedades las digo en el segundo, a partir del segundo. La primera cita no, ¿vale? Pero, insisto, o sea, se pueden hacer grandes cosas. Se pueden hacer grandes cosas. La frase que más he escuchado en mi vida, bueno, tampoco iba a decir otra cosa, pero no la digo, es ojalá te hubiera encontrado hace 10 años. ¿Vale? Porque hay mucha gente que esto no lo había visto en la vida y cuando lo ve es como que mierda. O sea, llego tarde. Pues no, no llegas tarde. No llegas tarde. No te lamentes por lo que no has podido hacer y pon el foco en lo que puedes conseguir. ¿De acuerdo? Por eso cuando digo, Juan, es que tengo 60 años y yo quiero una jubilación. Y además invirtiendo 150 euros al mes. Pues mira, no. O sea, milagros alurdes. ¿De acuerdo? Vas a estar mejor si lo haces que si no, seguro. Pero tú ahí digamos que lo que vas a poder generar es un pequeño complemento. Ojo, ojo, importante. Aquí no estamos hablando aún de rentas, ¿eh? Aquí no estamos hablando aún de rentas. Las rentas van por otro lado. ¿Vale? Pero lo que quiero que veáis aquí es que con una cantidad, pues digamos, discreta de dinero, ¿de acuerdo? No hace falta irse a 20.000 más 500 todos los meses, sino que pues con 300 euros al mes, pues se pueden conseguir grandes cosas. ¿De acuerdo? Eso sí, necesitamos tiempo por delante. Fijaos que 300 euros al mes, que es una cantidad, pues a priori quizá pueda parecer despreciable. Pues coño, al cabo de 30 años son 108.000. Que es pasta. ¿Vale? Es pasta. Claro, ahí nuestro trabajo está en convertirlos no solo en 440, sino en 440 que me generen 5.000 al mes de renta. O 4.000 o 3.000. ¿De acuerdo? Eso es donde vamos a trabajar nosotros. Pero lo que quiero que veáis con esto es que con cantidades pequeñas, razonables de dinero, se pueden conseguir grandes cosas. Y que la magia está en el largo plazo. ¿Vale? Juan, es que tengo 50 años. Pues coño, tienes 17 años por delante. Como mínimo. Como mínimo. Da tiempo a hacer cosas, claro que sí. ¿Vas a poder sacarle el mismo partido que una persona de 30? Pues no. La realidad, no. Pero coño, no te rindas. ¿Vale? No tires la toalla. Y muy importante, muy importante, y esto lo he dicho antes. Entonces, al que venga detrás, al que venga detrás le arreglas la vida. Al que venga detrás, encontrarse con una cartera. Porque imagínate que tú estás 10 años invirtiendo. ¿Vale? Tú estás 10 años invirtiendo y creando esa cartera. Pero es que esa cartera continúa creciendo. Si tú no la vendes y tú te limitas a disfrutar las rentas, que ya te digo, en 10 años no esperes 5.000 euros al mes, así te lo digo, te lo digo ya, para que no tengamos esa expectativa. Pero te limitas a disfrutar de ese pequeño complemento que te entra, la cartera continúa creciendo. Y la renta continúa creciendo. Es decir, que lo que a lo mejor el primer año son, pues yo que sé, 700 al mes, pues al segundo año son 750. Y al tercero son 820. Y si tú desde que te jubilas hasta que te mueres, queremos que pasen muchos años, esa cartera está durante 20, 25 años incrementando sus rentas e incrementando su valor. Hostia, al que venga detrás, vamos, esto que dicen que los niños van con un pan bajo el brazo, este viene con la panadería. Con la panadería. Luego entra, pues bueno, el trabajo de todo padre, de hacerle ver que esto es un esfuerzo, que tiene que cuidarlo, que tiene que mantenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero económicamente le arreglamos la vida, no sé si la resolvemos, pero vamos, le facilitamos muchísimo la vida. Muchísimo. Yo tengo muchos alumnos que no hacen esto por ellos, ¿no? Que lo hacen por sus hijos. O incluso tengo el caso de una persona que lo hacía por sus nietos. Hostia, eso es visión de largo plazo, ¿eh? Eso es visión de largo plazo. Y es que es así, tengo alumnos que tienen tres carteras. Una para él y luego una para cada hijo. Ahí sí que tiene sentido hacer tres carteras. ¿Vale? Para, digamos, luego el tema de las herencias, que no acaben ahí aguantazos. Como que había alguien que preguntaba si no quieres hacerte varias carteras. ¿Vale? Si es para uno no tiene ningún sentido. Yo, por ejemplo, yo tengo dos hijas y yo tengo una cartera. Bueno, en realidad tengo dos. Tengo la del curso y luego la mía personal. Porque yo con mis alumnos, esto no lo he comentado, yo digamos que no les digo lo que tienen que hacer, sino que quiero que hagan lo que ven que yo hago. No les digo, haz esto y luego hago yo otra cosa. No, no, no. Yo me mojé con ellos y con los de la primera edición. Son 50.000 dólares de aportación inicial y 500 dólares todos los meses. Y ahí seguimos, mes tras mes invirtiendo. Que a mí hay veces que me hace gracia, Juan. ¿Puedes demostrar los resultados de tu cartera? Coño, están grabados todos los movimientos. Todos. Grabados, ¿eh? Grabados con vídeo. Cada vez que yo invierto, cada vez que compro una empresa, hay un vídeo que lo ven los alumnos. ¿De acuerdo? O sea, que más prueba que eso, en fin, no hay. ¿Vale? Entonces, lo dicho, o sea, ya no sé por qué os he dicho lo de esto, que eso, que tenía dos carteras por eso. Porque una la hago con mis alumnos del curso. Entonces, lo que os decía, que hay mucha gente que está haciendo esto para sus hijos. ¿De acuerdo? Lógicamente, piensa en disfrutarlo y luego el día de mañana les llegará a los que vienen detrás. ¿De acuerdo? No estamos aún con las rentas. No estamos aún con las rentas. Este gráfico no tiene como objetivo que tú hayas hecho una foto y digas, con 10.000 euros, voy a conseguir tanto y cuánto. ¿Por qué no? O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, ahí no estamos teniendo en cuenta el incremento del dividendo. Que esas empresas me van a ir dando cada vez más beneficio. No lo he tenido en cuenta. Tampoco he tenido en cuenta la inflación. ¿De acuerdo? Esto no es, digamos, una hoja para que os levantéis mañana todos empalmados. Es una hoja para que veáis, primera, que con una cantidad razonable de dinero se pueden hacer grandes cosas. Y segunda, que la magia del interés compuesto está en el largo plazo.